también cuando me preguntan sobre el álbum y todo eso es como que estoy en un proceso de buscar un sonido más maduro mío más profesional con mejores letras mejores ritmos quizá me gustaría hacer como en un futuro en argentina hay un género que está muy fuerte de toda la vida que es la cumbia y quizá me gustaría hacer como no sé un disco de cumbia o un ep de cumbia porque me gusta mucho la cumbia y la argentina también me gusta mucho decidimos unirnos porque la verdad que nos llevamos muy bien con tommy y nunca habíamos hecho una canción juntos nos conocimos ahí y pintó como dice en argentina hacer una canción juntos y la verdad que quedó increíble la canción por las diferentes voces los diferentes estilos que tenemos lo veíamos así a la gente le encantó y bueno seguramente vamos a otra canción juntos porque nos gustó mucho ahí la experiencia no cambiaríamos cambiaríamos el de hecho quería hacer un reggaetón así que seguramente hagamos reggaetoncito sí 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 la idea está buenísima le mandamos un saludo a la voz porte que el que siempre hace mis vídeos o la gran mayoría y nada también siguiendo la estética la estética del álbum que es mi primer disco que es como todo rojo habla de la intensidad de los sentimientos y no sé qué es como el color rojo es el principal y la idea del robo y todo es como para adornar un poco ese concepto así que increíble y si tuvieseis que lanzar el remix de zona caliente con otro artista más con quién sería quién invitaríais y mira vos y me metería uno que la rompa en trap no sé al babi alkea de argentina estaría buenísimo tengo tengo planeado encontrarme con algunos la verdad no voy a decir el nombre porque voy a quemar las canciones pero sí 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 tengo planeado tengo planeado hacer canciones con gente de algunas ya surgieron y ahora como que vamos a reforzar la idea y a juntarnos y a terminar como la canción pero sí 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 estoy como en un proceso también cuando me preguntan sobre el álbum y todo eso es como que estoy en un proceso de buscar un sonido más más maduro mío más profesional con mejores letras mejores ritmos eso como buscar un sonido más maduro creo que estoy justo en ese ese momento de mi carrera y la verdad que en el disco tengo muchos géneros hay muchas cosas que quedaron muy lindas la verdad todas las canciones hay uno que se llama no no voy a ese nombre pero es una r&b que es como sexy toco varios temas que por ahí quizás durante toda mi carrera no toque y ahora que estoy como más maduro y no sé qué no sé cuánto ya como que estoy con esa cabeza así que bueno hay muchos temas muchos géneros distintos que están sonando muy lindo y la vamos romper quizá me gustaría hacer como en un futuro en argentina y un género que está muy fuerte de toda la vida que es la cumbia y quizá me gustaría hacer como no sé un disco de cumbia o un ep de cumbia porque me gusta mucho la cumbia y la argentina también me gusta mucho yo creo que como objetivo así que tengo en mente próximo es como llenar llenar un estadio grande en argentina y cantar delante de mucha gente creo que eso sería como increíble creo que españa argentina son países que si bien están muy lejos uno del otro se parecen bastante en cuanto cultura y costumbres y cosas hay muchas cosas parecidas y yo creo que por eso también conectamos y tenemos mucho feeling con los artistas de acá aparte de que la música de acá es increíble y creo que la música argentina también es increíble entonces creo que hay comunidad y vuelta muy lindo ahí y allá los artistas españoles los escuchamos muchísimo y creo que acá los artistas argentinos también se lo escuchan mucho entonces como que está siempre están presentes y creo que por eso también nos llamó mucho lo escuché quiero detenerme a escucharlo bien porque sé que es un proyecto al cual le pusieron mucho amor y algo como muy artístico quiero sentarme a escucharlo bien pero sí lo que escuché es increíble milo es un artista increíble y bueno visa también es una bestia sí sí obvio ya creo que es más presente o sea ya está más que promesa es un presente el chabón porque estamos está como muy firme en argentina es muy chico tiene 16 y muchas cosas por vivir todavía pero en argentina es un representante la gente lo valora mucho musicalmente y su perfil de artista que no es como un artista súper mainstream y comercial y que hace no sé es como muy artístico lo que hace y que la gente lo respete está buenísimo no bueno yo hice un canal de difusión cuando recién se estaban creando los canales difusión en instagram y bueno una señora como que entendió que yo le estaba hablando de ella y vio el mensaje y como que la hija la está grabando y justo dijo rullo yo te invito a comer un arroz con pollo me quise mandar por por audio y bueno así súper virada en argentina y me llegó a mí obviamente y apenas lo vi me dio mucha ternura y aparte yo soy muy fan de la comida cualquier cosa que sea comida estoy y bueno me invitó me invitaron le mandé mensaje me comuní con ella y fuimos con mi equipo a su casa comimos arroz con pollo comimos postres le llevé flores chocolate todo la pasamos muy lindo pero fue increíble porque o sea estábamos como en casa era una era una familia hermosa que nos atendió y nos sentimos súper cómodo era como un domingo de familia la pasamos la verdad que shockeante no del todo porque es porque fue como un proceso no es que yo un día para el otro me hice famoso sino que famoso sino que tuve como el proceso y fue durante como tres o cuatro años que fue creciendo todo y fue creciendo pero bien o sea yo en la calle me encanta sacarme un foto con la gente me encanta saludar a la gente que me escucha me siento cómodo ahí no es que es algo que me molesta obviamente tengo días malos y días buenos como todos pero no es algo que me afecte la verdad lo disfruto mucho tener el sido y vuelto con la gente hay una que llama moments de justin con didi que sacaron hace poco del álbum que la estoy escuchando todos los días la puta madre y y no sé de españa también puede ser el que veo de las todas las últimas canciones del que veo la tenemos ahí a full y columbia puede ser una que está tremenda y bueno suscríbete y entérate de todo y